de los espectáculos en esta mañana de lunes. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en esta mañana arrancando semana y nosotros llegamos con arte información de todo lo que ocurrió este fin de semana por supuesto en el mundo del espectáculo y lo hacemos arrancando con el festival para el norte que llegó en su edición veinte veintidós este viernes y sábado oigan hombre de verdad larga jornada de hartos artistas presentes en este festival de dos días y no solamente sobre el escenario sino también como público porque eso ya lo sabíamos desde el jueves que fuimos al aeropuerto a recibir aparte del elenco y que llegaba a este famoso festival bueno pues como le menciono tanto viernes como sábado fueron unas largas jornadas desde las doce al mediodía que llegamos hasta las dos de la mañana que salíamos del evento así como lo escucha a los pies ya ni lo sentíamos pero bueno como dicen lo bailado quien no lo quita mucha gente que estuvo asistiendo justamente y disfrutando a estos dos días donde la gran cantidad de famosos pues bueno fue de verdad a manos llenas ahí estamos viendo parte de las imágenes de los artistas sorpresa moderato y dana paola ya sabíamos de dana paola de moderato no tanto pero dana paola porque nos tocó verla a su llegada al aeropuerto el pasado jueves no se sabían mucha gente no sabía pero sabíamos al momento que lo vimos y bueno pues el el viernes fue cuando salió la cantante estamos viendo parte de las imágenes de este festival le digo la verdad es que fue una gran cantidad maroon five estuvieron ahí presentes también no muchos muchos ahí estamos viendo a Sandra Echeverría hombres G que fueron también parte de las cartas fuertes de este festival otros de los artistas sorpresas que llegaron fue nada más y nada menos que los chicos de Hanson los chicos de Hanson que también emocionaron muchos fanáticos ellos próximamente estarán presentándose en la ciudad en una presentación propia pero bueno vinieron a cantar dos temas como parte de las sorpresas los caligari también fueron de la carta fuerte de verdad que esta agrupación vaya que enloquece cada que viene a la ciudad de Monterrey y no fue la excepción prendieron tremendo ambiente los caligaris estuvo huayna también por ejemplo muy bien que la pasó todo este público las miles de personas que estuvieron asistiendo estos dos días al festival pal norte que la verdad le fue bastante bien celebrando diez años diez años ya de este famoso festival que bueno sucede aquí en la ciudad de Monterrey y que trae a personas de distintas partes no solamente de México sino también de los Estados Unidos vámonos a seguir con más información y hablando de este hablando de este festival como le mencionaba que Ana Paula fue una de las que estuvo presente bueno salió como una de las artistas invitadas una de las artistas sorpresas solamente cantó una canción una canción porque la verdad o es una o dos o tres los que cantan los artistas sorpresas salió a cantar con moderato ahí estamos viendo Ana Paula no es muy fanática de hablar con los medios de comunicación la verdad se le subió tantitos media sangrancitas media especial estuvimos siguiéndola porque pensamos que no iba a dar roda a la prensa y no la dio simple y sencillamente que en el pal norte hay una sección donde están algunas cabinas de radio por así decirlo y bueno pues Ander que la llevan a dos estaciones de radio cuando terminó su presentación ahí dijimos es aquí ahora es cuando donde tenemos que aprovechar y le digo se negó en algunos minutos hasta que vio que estábamos duro y duro y duro atrás de ella fue como nos hizo caso y nos dio estas breves palabras bueno moderato dije feliz muy emocionada agradecida con Dios con la vida por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy porque todos los días son distintos pero pero muy feliz muy agradecida fue increíble lo que hice aquí en el escenario el día del auditorio nacional fue de verdad un abrazo al corazón con una pérdida tan grande en mi familia pero creo que fue muy bonito recibir esa energía de su parte y de todo el público que se puede decirte y hoy en día disfrutando por supuesto en Monterrey que amo volver porque hace mucho que no venía y bueno cantar con. ¿Cómo han sido estos días después de la pérdida física de tu abuelita? Pues muy tristes preferiría la verdad no hablar al respecto es algo muy personal y casi no me gusta hablar ya lo he dicho todo pero muy tranquila y muy. Ahí está justamente parte de las declaraciones que daba a Ana Paola al final le preguntamos oye qué opinas de todas las mujeres que hoy día están alzando la voz pues hablando de diferentes problemas que tienen dentro del mundo del espectáculo ahí se da la me da vuelta y se fue pensó que íbamos a entrar al tema de ella y el hacer Gómez como bueno pero bueno acuérdense que se dijeron que la había maltratado ahí fue cuando cortó ella esta entrevista vamos a más información y vámonos ahora con lo que se dio el día de anoche allá en Las Vegas Nevada con la entrega de los Grammys también en su edición veinte veintidós donde la verdad también mucho artista presente estamos viendo justamente parte de esta celebración ahí estamos viendo a BTS que fue uno de los invitados también Olivia ahí estamos viendo también no es que la verdad ayer al fombre roja también del escenario que tuvo justamente esta presentación se vistió de gala con todos los artistas que estuvieron pues de verdad siendo parte de esta ceremonia y estamos viendo a Saki ganó premio junto a Doja Cat por Kiss Me More Justin Bieber otro de los invitados que estuvo ahí tocando el piano estuvo teniendo una actuación veíamos también a los chicos de BTS Olivia Rodrigo que también fue una de las grandes ganadoras de esta noche ese es el momento en que se recuerda a los artistas que ya partieron de este mundo y bueno pues ahí veíamos por supuesto a don Vicente Fernández que fue casi de los últimos que apareció en la pantalla siendo recordado en esta ceremonia que dio mucho de qué hablar mucho artista mucho famoso y por supuesto el público la disfrutó ayer a través de la señal internacional y bueno como le mencioné pues mucho cantante mucho famoso mucho en forma roja y también mucho premio hablando justamente también dentro de esta misma ceremonia tremendo oso que se vivió ayer dentro de esta ceremonia porque aparte antes de la ceremonia que es televisada siempre se hace una ceremonia la cual no es televisada sino que solamente se hace ahí localmente en el en el recinto y bueno pues se le dio un premio a don Vicente Fernández justamente por mejor álbum de música regional y resulta que justamente este joven que está usted viendo en pantalla cuando de repente dice pues el premio es para Vicente Fernández se queda esperando y dice no vino no va a pasar por el premio tremendo oso pues no va a tener la silla porque don Vicente nunca iba a llegar vamos a escuchar un poco de qué fue lo que sucedió Vicente Fernández hey bueno tampoco está aquí don Vicente Fernández o sea que no va a poder pasar con su premio claro el pobre pues me imagino que no conoce a don Vicente Fernández verdad y no se imaginó que don Vicente pues nunca iba a llegar así la situación el tremendo oso que se vivió ayer dentro de los Grammys lo cual también obviamente se hizo tendencia a través de las redes sociales la información de los espectáculos en esta mañana como siempre lo dejamos bien informado i y i i i i i i